Y que les parece para recordar, éxitos de Maracaibo 15 Ay que te pasa viejo año, que te pasa Compay, deme un abrazo Amigo en esta noche, muere un año la verdad Parece extraño que se vaya tan ligero Me pediste que cantara Y dame un abrazo Escucha morena te voy a decir, vamos a caitear hasta el amanecer Allí llevamos, arriba negra, déjale pa' arriba Si te vas puedes andar, no importa pero Y el ego pero Y Amparito, Y Amparito, aunque mal pague Tum, tum, ¿quién es? Tum, tum, ¿quién es? Ábreme la puerta que te quiero ver Arrumban vaya, arrumban vaya Porque mañana nos vamos para la playa Y Amparito Y Amparito Sabrosito mano goyo, mano goyo sabrosito Sabrosito mano goyo, mano goyo sabrosito Y ahora sí, el tema de esta temporada gaitera de Maracaibo 15, Navidad sin ti Y, 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 Amparito Y, Amparito, fuiste mi ilusión perdida Que apareció cual cometa Fuiste la estrella secreta Que alumbró mi Navidad Sin un reproche te vas Sin un reproche te alejas Dime por qué, dime por qué Me devolviste la vida y me la quitaste otra vez Yo pude cuando te tuve tocar las nubes Estalló como hace daño este fin de año Y siento en el pensamiento como un lamento Esta soledad, esta soledad que me hace llorar Yo pude cuando te tuve tocar las nubes Mil cosas me van diciendo que te perdí Esta noche buena sin ti Este fin de año sin ti Esta copa llena y ya no puedo vivir sin ti Esas campanadas sin ti Ese cañonazo sin ti Porque te fuiste y ya no puedo vivir sin ti Y por qué Y Amparito Yo pude cuando te tuve tocar las nubes La noche buena y el fin de año La copa llena sin ti Las campanadas y el cañonazo Si yo no puedo vivir sin ti Y por qué, dime por qué Este arco iris tan bello se ha disipado otra vez Y por qué, dime por qué Te marquitaron las rosas que con cariño regué Yo pude cuando te tuve tocar las nubes Estalló como hace daño este fin de año Y siento en el pensamiento como un lamento Y esta soledad, y esta soledad que me hace llorar Yo pude cuando te tuve tocar las nubes Mil cosas me van diciendo que te perdí Esta noche buena sin ti Este fin de año sin ti Esta copa llena y ya no puedo vivir sin ti Estas campanadas sin ti Ese cañonazo sin ti Porque te fuiste y ya no puedo vivir sin ti Esta noche buena sin ti Este fin de año sin ti Esta copa llena y ya no puedo vivir sin ti